de los auditores lesionados con rayos ultravioleta en Quetzaltenango. Autoridades de la Contraloría General de Cuentas se dirigieron al departamento de Quetzaltenango para brindar apoyo a los auditores lesionados con rayos ultravioleta en el hospital Rodolfo Robles en ese departamento. La comisión iba encabezada por el Contralor General Frank Bode. En el comunicado difundido en las redes sociales de la Contraloría General de Cuentas, la institución se solidarizó con los afectados e indicó que el ente fiscalizador buscará sean atendidos en las unidades médicas.